Música Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Ay, ay, ay Choche de Bronco, me acuerdo que estaba Patricia de Santa Sabina Saúl y yo, tocando con un grupo que ahora es medio famoso Que se llama La Perla Colombiana, en un antro Nos pusimos a palomear también ese cover de la negra Tomasa Entre todos, ¿no? Esa fue uno de los palomasos más memorables que yo recuerdo Y así, antreros Y que, pues me han dejado buenos recuerdos Siempre, digamos yo, muchas canciones por Gato Carré Pero esa me tiene un recuerdo particular De la negra Tomasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!